Hoy ¿Qué sucede? Tenemos que arrestar a Emre ¿Qué sucede? ¿Quién les llamó? El señor Musafer No espera esta traición Si no retiras los cargos enseguida No podrás escuchar nada de mí, te lo juro Y no puede perdonar Si es necesario, me divorciaré de ti por esta razón A las rotas Hoy, 15 horas Solo por UNITEL